Te echo de menos Pero sin dolor Te echo de menos Eres luz ni sol Te echo de menos Aunque sé muy bien Que ya tu vida Y es parte de la mía Me haces tanto bien Que le grito al mundo Yo nazco contigo Yo nazco contigo Yo nazco contigo Quisiera verte Y reflejarme allí En esos ojos Que me dieron paz Quisiera verte Y abrazarte Yo nazco contigo 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 Yo nazco contigo